En días pasados, pues el Club Rotario tuvo su última actividad en ayuda a los niños del hogar Niño Jesús de Belén. Estuvimos la semana pasada entregando unos computadores para iniciar lo de la sala de cómputos de esta institución. Esto se logró gracias a una subvención distrital por medio del club ante el Distrito 4271. Se entregaron cuatro computadores. Las subvenciones en dinero son, digamos, se entregan pequeñas cantidades de dinero representadas en cosas que sean necesarias para las instituciones. En esta ocasión, pues, se vio que la institución necesitaba computadores y se le entregaron los cuatro computadores que ya había mencionado. Se le entregaron a la doctora Julieta Rueda, que es la representante legal de la fundación, y estuvimos acompañados de varios de los niños y algunas de las personas que laboran en la institución. También asistimos varios rotarios a la actividad. Y en el año 2016 hemos realizado una noche de boleros en el primer semestre. También se hizo la actividad del bingo para colaborar con la fundación San Felipe, que hace labor con los niños autistas. En el transcurso del año rotario, 2016-2017, el año rotario, recordemos que empieza el primero de julio de cada año y termina el 30 de junio del año siguiente. Para este año hemos decidido que la gran mayoría o prácticamente todas las actividades que se hagan van a ser en favor de la fundación San Felipe. El próximo 4 de diciembre tenemos programado un mercado de las pulgas, un mercado rotario, donde como ya sabemos se consigue ropa usada, se consiguen elementos de cocina, electrodomésticos, implementos para oficina, arreglos navideños. En la época de diciembre tenemos arreglos navideños y también juguetes. Todo lo que se pueda, pues que tenga uso y que esté en muy buen estado, pero que la gente pueda sacarle provecho a esto, se consigue en el mercado rotario. Hacemos la invitación de una vez a los ciudadanos angileños a que estén ese día 4 de diciembre, domingo, en el parque principal para el mercado rotario en beneficio de la fundación San Felipe. En agosto tuvimos la visita del gobernador del distrito 4271 para el año 2016-2017, nuestro compañero Wimfred Meyer, es de Barranquilla, del Club Rotario de Barranquilla, es una persona supremamente activa, está permanentemente recordándonos las labores que debemos hacer, los compromisos que tenemos a nivel de Rotary International, las cuotas que tenemos como rotarios que aportar también para el programa bandera de Rotary International, que es la de polio, la eliminación de la poliomielitis del mundo, y muchas actividades que tenemos que hacer durante el año, él está permanentemente en contacto con los clubes para recordarnos sobre las metas, porque digamos cada año los gobernadores y el presidente se fijan metas específicas para que cumplamos como club a nivel internacional y también a nivel nacional. Con esta actividad cerramos las actividades a mitad de año, mitad de año Rotario, y reiniciamos la segunda quincena de enero, sin embargo pues nosotros estaremos como grupo también reuniéndonos con motivo de las novenas navideñas, esa ya es una parte como de actividad de compañerismo y de recreación dentro del club, la celebramos en el mes de diciembre, y pues estaremos pendientes de estar en contacto también con ustedes, sabemos que están pendientes siempre de las actividades del club, vamos a tenerlas el año entrante, vamos a tener una noche de boleros, más o menos hacia marzo, marzo-abril, esa es una actividad muy bonita también, donde pues compartimos con la ciudadanía sanjileña un rato de música agradable y de compañerismo y de camaradería, al mismo tiempo que vamos a ayudar, como habíamos dicho, a la Fundación San Felipe este año, esa es nuestra finalidad.